¡Aplausos! Es el color que manda hoy aquí en el Santiago Bernabéu y es el color que manda este año y ya 32 veces en la Liga Española. ¡Aplausos! 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 ¡Ya está cerca Iker! ¡Ya está cerca Sergio! ¡Ya están todos los jugadores que han pasado por ese palco de honor muy cerca de esa Copa! ¡Iker cójela! ¡La queremos aquí abajo! ¡Enhorabuena Iker! ¡Iker! ¡Iker! ¡Campeones! 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 Ahora si ya han recogido en el palco esta Copa! Pero la van a ofrecer a todo el Santiago Bernabéu y a todos vosotros desde el mismo centro del estadio, ahí está nuestra liga, que suene la música porque queremos ver ya esa copa, la liga de todo el madridismo, la liga número 32. ¡Gol! 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 Sube esa copa al cielo de Madrid, al cielo del Santiago Bernabéu, esa es la copa de liga número 32 para nuestro equipo, para honrar Madrid. ¡Gol! 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 ¡Samos las copas! ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 Así que desde aquí, en nombre de mis compañeros, del cuerpo técnico y el mío, quisiera también dar un fuerte aplauso a toda esa gente que está en la sombra, que son tan importantes como nosotros. ¡Gracias! 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 ¡A Manolín! ¡A Turuta! ¡A Javi! ¡A Jorge! ¡Encargador del material! ¡Al doctor Luis Serratosa! ¡Paco Morán! ¡A los vicios... ¡Pedro Chueca! ¡Víctor Conseca! ¡Dani! ¡Javi! ¡Ave!